Bueno, amigas, amigos, aquí estamos un día más con vosotros. Vamos a empezar aquí con sellos de España. Pero bueno, primero voy a daros las gracias por ver mis vídeos como todos los días. Mandaros un abrazo. Y bueno, aquí estamos, tenemos un sello del 92, de 45 pesetas. Entonces, Europa 93, sin embargo, ya veis la fecha, el 92. Albert Ville, Países Olímpicos, 1992, Barcelona. Ya veis, Correos, 45 pesetas también de 1992. Y luego tenemos aquí de Europa, España. Cuatro de Miró, un dibujo de Miró. Puse 1959. 45 pesetas también, pero este es del 93. O sea, que este es 93, 92 y 92. Los tres de 45 pesetas, uno del 92, este del 92 también, y este ya del 93. Bueno, ahí os lo voy a dejar, voy a pasar por lo uno a uno, que os lo veáis mejor. Y bueno, vamos a pasar por otros, venga, vamos a buscar otro por ahí. Gracias. Gracias.